La maquinaria Telemetro y RPC se apoderó del Parque Cervantes en David. Todo comenzó con la mejor compañía del día, Tu Mañana. Los seguidores del programa pudieron disfrutar de los tradicionales monos en Bihau y compartir con los presentadores. Definitivamente ha sido una experiencia extraordinaria. Hemos estado en diferentes puntos y lugares. Y bueno, nada, compartiendo con toda la gente ese cariño que definitivamente nos brindan a cada uno de nosotros cuando tenemos la oportunidad de estar acá en los diferentes lugares donde la gente siempre está pendiente de la señal de Telemetro. ¿Experiencia de monos en Bihau hoy? ¡Ay, monos en Bihau! Mira, corté hoja de Bihau. Arme mono. Pero no, yo creo que lo más bonito aparte de todas esas experiencias, como dice Ramiro, es ese cariño de la gente. La gente está por la calle con mucha expectativa de todo lo que está haciendo Telemetro aquí. Totalmente de corazón para esa gente que nos permite entrar a sus casas todos los días. Así que un beso a esa gente divina de Chiriquí. Calle 7 también sorprendió a todos. Tras la pandemia es la primera vez que la competencia se realizaría en vivo en el interior del país. El cariño de las personas ha sido lo máximo y bueno, aquí con el calorcito estamos aprovechando la mañana para compartir un poquito con las personas, pero todo muy bonito. Súper contento. Una vez que regresó calle 7, un poco la misión era aparecer en todas las casas de aquellos que insistieron en que vuelva el programa y hoy estamos así, en esa actitud de agradecimiento hacia toda la provincia de Chiriquí. La cuadrilla TDT también dijo presente para ofrecerle al público la oportunidad de conocer el laboratorio comparativo de televisión analógica versus la digital. Además ofrecieron totalmente gratis instalación de cajillas y verificación de señal para que todos disfrutaran de la mejor programación. Enseñarles acá una comparación de lo que vendría siendo la señal de nosotros acá de Metco, sea de análogo y la que es la señal digital y se han dado cuenta y se ha visto más que nada el interés acerca de tener lo que vienen siendo las cajillas TDT. Excelente idea, digo porque hay mejor señal y mejor comunicación para los familiares y enterarse de todo lo que está pasando. En el mercado San Mateo se entregó la donación de un televisor impactando y conectando con la gente que día a día disfruta de la programación de Telemetro. En realidad nosotros aquí acogemos muchísimas personas como ustedes lo saben, igual que nosotros en el área de fritura, también en la noche recogemos también bastantes personas y pues nosotros estamos agradecidos con Metcon que nos ha hecho esta donación el día de hoy y yo sé que va a ser significativa para todo el pueblo chiricano. Bien sintonizado. Así es. La provincia de Chiriquí representa una de sus mejores audiencias. Porque nosotros como Telemetro estamos agradecidos eternamente con Chiriquí. Solamente recordar en el año 1992 cuando se hizo la clausura de la señal de Telemetro en el Kenny Serracín. De ese momento el corazón de toda la provincia la tenemos nosotros y es una manera de agradecerle las audiencias que nos han permitido entrar en sus hogares y también tenernos cerca poniéndole los televisores para que siempre estén conectados con nosotros. Porque para nosotros Chiriquí es importante. La maquinaria Telemetro y RPC agradece la oportunidad de entrar a sus hogares garantizando siempre compromiso, integridad, colaboración, excelencia e innovación. Leicicano Telemetro reporta. Leicicano Telemetro